En gira por escárcega, la presidenta del patronato del DIF estatal, Cristel Castañón de Moreno, dio el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación de 10 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo comunitario de ese municipio. Ahí destacó que es compromiso del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas cuidar siempre de la infancia y asegurar que tengan las oportunidades necesarias para su bienestar integral. Castañón de Moreno inició su gira en la Comunidad de la Libertad, donde visitó el espacio La Nueva Esperanza, el cual se rehabilitará con una inversión de 2.300.000 pesos. Los otros espacios que serán remodelados se encuentran en las comunidades de El Gallo, Don Samuel, La Libertad, Asunción, La Chiquita, División del Norte, La Esperanza, Justicia Social, Matamoros y Las Maravillas, con los cuales beneficiará a más de mil escarceguenses. Más tarde, en la cancha de básquetbol José del Carmen Quijano Uc de la cabecera municipal, la presidenta del DIF estatal entregó utensilios de cocina, mandiles y despensas a las coordinadoras de los 33 espacios de alimentación que funcionan en Escárcega para que continúen siendo lugares dignos donde los niños y las personas vulnerables tomen sus alimentos. Las despensas fueron donadas por la Fundación Campeche Verde, beneficiando a más de mil niños y personas vulnerables. Posteriormente, Castañón de Moreno se trasladó caminando a las oficinas del DIF municipal, donde cortó el listón e inauguró el nuevo edificio, que permitirá ofrecer un mejor servicio a la comunidad a través de sus diferentes programas sociales. La presidenta del Patronato DIF estatal concluyó su gira por Escárcega colocando la primera piedra de lo que será la unidad médica del sistema municipal del DIF Transformando Corazones, que pretende ofrecer servicios médicos en diferentes especialidades. Telemar Noticias